Yo tengo un compromiso irreductible con el... Entre que caben cien, que entren los blancos, que entren los negros, entre que caben cien, los pueblos indígenas y los obreros, marquen el L100, campesinos y desplazados, marquen el L100, entra tú si te sientes explotando, y me voy con piedad. Vota por piedad, al Senado con piedad, L100, 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 vota por piedad. Ella es una dirigente política reconocida en ese país y mundialmente por sus esfuerzos para que se concretara la paz con los diferentes grupos armados que han hecho vida en Colombia. Abogada especializada en derecho organizacional, llegó a dirigir la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Fue secuestrada por los grupos armados. Un grupo paramilitar, quizás el más importante reconocido de Colombia, la secuestró. Ha vivido distintos momentos de acusaciones, contraacusaciones, de si era espiada, de si sus teléfonos estaban intervenidos, de si ella era una persona cercana a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de si tiene presencia en Venezuela, de que se echa vista, de que si es madurista, de que... Bueno, la vi en los últimos días, una entrevista reciente que decía, yo quiero que me pregunten de Colombia, ya por favor, no más de Venezuela. Estigmatizada, sin duda alguna. Entonces, hoy para mí es una excelente oportunidad para conversar con esta mujer política, con una voz distinta en el continente. Agradezco su presencia aquí. Muy buenos días, Piedad. Muchas gracias, Edith, por invitarme y también para mí es un placer estar contigo. Piedad, mucha gente de República Dominicana quizás sabe de usted por titulares de noticias, titulares que muchas veces no le favorecen. He visto, por ejemplo, cuando ponía que usted venía para el programa, pública y privadamente, he recibido diferentes reacciones. Usted parece ser una mujer que no deja indiferente a nadie. Sí, y un poco ya me acostumbré a eso. No lo normalizo porque no me parece que sea normal que a uno lo violenten por el hecho de pensar distinto o por abrazar un proceso con el que uno se congracía. Pero no ha sido fácil, Edith, no ha sido fácil. Nosotros vivimos en sociedades patriarcales, machistas, donde una mujer como yo es bastante incómoda, además si es afrodescendiente como yo, donde todavía es muy difícil que a las mujeres se les permita pensar y sobre todo tener la capacidad de levantar la voz. La política para mí ha sido un ejercicio muy duro, muy difícil, pero tengo que decir que no me arrepiento porque a mí me han perseguido por mis posturas políticas, porque he defendido el matrimonio de parejas del mismo sexo, porque he defendido el aborto frente a la decisión de interrumpir el embarazo por parte de las mujeres, porque he considerado que falta mucho, muchísimo por hacer para la igualdad de hombres y mujeres, y porque además soy una mujer progresista. Entonces yo siento que eso ha dificultado muchísimo mi participación política, pero me siento muy orgullosa por una razón muy sencilla, porque a mí nadie me puede señalar de corrupción. A mí me han esculcado la vida de todas las formas habidas, y por ahí era hasta el punto que lo que tú decías ahora es cierto. Yo fui declarada víctima por parte de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, siendo además una persona de oposición, porque estuve totalmente interceptada. Y se levantó una campaña orquestada que ya se comprobó y ya hay gente inclusive condenada por eso. Sin embargo, a pesar de que yo he sido una víctima, la gente parece no entender y lo persiguen a uno y lo insultan, bueno, de todo. A usted le pusieron, digamos que un sello. ¿Cómo comienza ese sello, de alguna manera? O sea, llegar a cualquier rincón de Colombia y que asuman que usted representa unos intereses distintos a los de los colombianos. Pues a ver, hombre, yo creo que mi procedencia es el Partido Liberal. Yo no vengo ni del Partido Comunista ni del Partido Socialista. Yo soy la tendencia gaitanista, la más progresista dentro del Partido Liberal, y dentro del Partido Liberal fui muy perseguida también por eso. Porque, por lo general, el partido se convirtió en una agencia de empleos, en una agencia de contratos y de negocios, hasta el punto que ahora están involucrados en el caso de Odebrecht, que lo han tenido contenido porque Gabriela fue presidente de la República y su hijo fue ministro, pero los dos involucrados en ese proceso no camina. Entonces, el hecho de que yo fuera capaz de decir esas cosas, de que las denunciara, de que me parara en el Congreso a hacer los debates más duros contra el paramilitarismo, de denunciar a mis mismos compañeros del Congreso, y sobre todo el partido, pues me fue granjeando una serie de enemistades poderosísimas. Yo en el gobierno de Andrés Pastrana tumbé tres ministros. Y me gané una persecución, pero feroz, o sea, yo tengo unos enemigos muy poderosos, precisamente porque no como con ellos, ni comeros jamás tampoco. Pero a raíz de mi cercanía en el proceso de paz, una cosa, Edith, que es bien contradictoria, yo estuve secuestrada, yo tuve una hija desaparecida de cinco años. ¿Cinco años? Sí, yo sé lo que es eso. Cuando esta gente que estaba en poder de las FARC, nadie, todo el mundo armaba a titulares, y hacía pues campaña que sí que estoy luchando, yo me puse a la tarea de que había que sacarlos de verdad. Y ahí fue donde yo hablo con el presidente Chávez en ese momento para que él nos ayudara a hacer el proceso, y desde ahí comenzó realmente creo que de las épocas más difíciles de mi vida. Creo que fue el año 2007, cuando estuve designada por el entonces presidente, Álvaro Uribe, fue como la intermediaria, usted actuaba en nombre del Estado como intermediaria con las FARC. Sí, y mira lo que es la falta de experiencia política, en medio de que yo llevaba tantos años en política, cuando yo luego convencí al presidente Chávez, y el presidente Uribe lo delega conmigo, Chávez me dijo a mí que eso era una trampa. Ah, se lo dijo. Me lo dijo a mí, pida, esto es una trampa, yo le dije, no, ¿cuál trampa? Tenemos que sacar a esa gente. Y efectivamente fue una trampa. Después el presidente Uribe nos sacó por la puerta de atrás, a punta de mentiras, pero yo seguí, seguí sola. ¿Usted creyó en ese momento cuando acepta que el presidente Uribe la designe, usted le cree? Sí. ¿Cree en sus buenas intenciones? Sí. ¿Lo vio personalmente? Sí, claro, yo fui, yo le pedí una cita. ¿Y cómo fue ese diálogo? Entonces yo le dije, mire, yo, claro que yo ya me habían visto, porque el día anterior yo estaba en un foro, en un encuentro de intelectuales, donde entre otras cosas condecoraron a Ana Poniatowska de México, y Chávez empezó pues a hablar con la gente, interlocutar. Ya lo último me dijo a mí que yo qué opinaba, entonces yo me paré, le dije que yo le pedí el favor, que yo sabía que a él le hacían caso, que nos ayudara a la liberación de la gente que estaba en poder de las FARC, que era muchísima, soldados, policías, políticos, bueno. Y entonces él se quedó pensando, y yo me fui para Colombia, me devolví para Colombia y pedí una cita al gobierno, el presidente me recibió con algunos asesores de él, y me dijo, bueno, listo, yo los nombro. Y yo le dije, bueno, yo me devuelvo porque yo quería hablar con el presidente Chávez hoy, pero quería preguntarle a usted si era posible, yo estoy segura que con eso se podía lograr la libertad de esta gente, que era su exigencia para que pudiera empezar un proceso de paz. Y realmente lo que hicieron fue seguirnos, para mí fue terrible realmente, pero yo no, pues yo no creí que eso pudiera pasar, pero en todo lo contrario. ¿Nunca más lo volvió a ver después de entonces? ¿A quién? Sí, lo vi en diciembre. ¿De este año? ¿Del año pasado? Sí, a finales de diciembre del año pasado yo pedí una reunión con él. ¿Ah, sí? Sí, yo pedí una reunión con él precisamente por el tema del proceso de paz con las FARC, porque está en una situación muy difícil y él es uno de los grandes detractores. Y segundo, porque a mí me parecía importante decirle que dejaran a Venezuela que resolviera sus asuntos. Y entonces usted fue en diciembre, se reúne con él. Sí, en la casa de él. ¿En la casa de él qué pasó? Bueno, hablamos como unas tres horas. Yo le dije que él sabía que yo no pensaba como él y que no esperaba que pensara como yo, pero que precisamente era ser política y la política se hace no precisamente con los que piensan solamente como uno, sino con los que no piensan como uno. Y que puede llegarse a hacer acuerdos hablando, fue una conversación larga, importante. Yo intervino mucho inclusive para que él aflojara en el tema del proceso de paz y también en el otro tema, pero bueno. ¿Y cuál fue su actitud? No, fue, tengo que reconocerlo que fue muy respetuoso conmigo, él y la esposa. Fue, hay otras dos personas, fue muy respetuoso, me escuchó. En un momento determinado yo llegué a pensar que él iba a mediar en lo de Venezuela, pero realmente no. Yo creo que en ese momento ya estaban por debajo cocinando lo de Guaidó. Exacto. Usted fue secuestrada. Sí. ¿La circunstancia en la que se da su secuestro? Se da en un tiempo donde yo me atreví a hacer los debates más duros contra el paramilitarismo, con nombre propio. Y como yo era la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y de Paz del Congreso, pues hombre, yo hice una presidencia militante, o sea, una presidencia activa en el sentido de que yo escuchaba a los campesinos, escuchaba a los líderes, a las lideresas, hacía audiencias públicas, hacía ir a los militares y denunciaba. En el caso que yo supiera que Castaño había hecho cualquier cosa, yo iba, denunciaba y hacía los debates en el Congreso. Yo hice un debate en el Congreso tan impresionante, a mí no se me puede olvidar. Yo me quedé en medio de toda la derecha que estaba a favor de ellos. Y toda la gente, y tú y el Partido Liberal se fueron y me dejaron sola. Entonces, pues yo no me iba a meter debajo de la silla, pues yo seguí mi debate y ya de ahí para allá empezaron ellos a seguirme hasta que me sacaron de una clínica de ahí fue donde me secuestraron. ¿Duró cuánto tiempo secuestraron? Dieciséis días. ¿Y la liberaron sin daños mayores? Pues, tú sabes tú... ¿Más que los emocionales? Sí, no, y las torturas. ¿Las torturaron? Sí, claro. Entonces, pero fue una presión muy impresionante de todo el país. Yo tenía una relación muy cercana con todo el movimiento afrodescendiente de los Estados Unidos. Se tomaron la embajada colombiana y realmente yo digo que uno no se muere la víspera, pero a mí me iban a fusilar y en ese momento hubo un bombardeo. Yo no creo que me hubieran estado buscando a mí, estaban buscando un profesor de la nacional, pero eso fue lo que me salvó. Si fuéramos a explicarle a alguien quién es Santrit, en estos días ha estado piedad, ha sido noticia por este hombre. Fue jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, uno de los jefes. Sabemos que estuvo detenido, que hubo una orden de libertad, que lo pusieron en libertad. Que vino una orden después del Tribunal Supremo que ordena su encarcelación, que él se escapó y que lo andan buscando. En este momento se paga por él y de hecho se le ha vinculado a usted de alguna manera y eso se lo vamos a explicar a la gente. Yo quiero que escuchemos lo que dijo este hombre antes de desaparecer. Que usted me complete el cuadro para los dominicanos y dominicanas que no están tan al tanto de la situación colombiana, de quién es él y por qué su nombre ha sido mencionado. ¡Santrit! 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 Yo tengo un compromiso irreductible con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y una repetición que hoy lo quiero ratificar. Tengo un compromiso con la jurisdicción especial para la paz y en el mismo día de hoy he hecho un compromiso con las altas cortes por que ayudar a que se esclarezca cualquier duda que exista sobre mi conducta, sobre mi comportamiento. Siempre aspirando que la transformación que quisimos hacer con el acuerdo de paz para que mejorara no solamente el Estado de Derecho, sino la vida del común de los colombianos tenga la mejor perspectiva posible. ¡Viva la paz de Polonia! ¡Viva la paz de Polonia! ¡Viva la paz de la Ciencia! ¡Adiós! En Ir Febles, la cosa como es. Manuel Christopher Figueroa es un exoficial venezolano, salió de Venezuela, se declaró contra el régimen de Nicolás Maduro y ha dado unas declaraciones muy serias. Ese hombre que ustedes acaban de ver se ha escapado, es prófugo de la justicia. Y miren lo que dice Figueroa. Lo ha dicho el presidente Duque de Colombia. Recientemente me llegó una información de que él estaba en Fuerte Tiuna, que lo vieron en Fuerte Tiuna, en una vivienda, un apartamento que tiene asignado allí la señora Piedad Córdoba, que lo vieron por allí. Esto después de que se conoció que huyó de Colombia. Sí, por supuesto. Es decir, en días recientes. Sí. ¿Podría estar todavía en territorio venezolano? No sé, a lo mejor de ahí salió para Cuba. Edith Febles, la cosa como es. Esto ha implicado que usted ha saltado de nuevo los titulares de la prensa internacional. He visto la prensa estadounidense, la prensa, por supuesto, colombiana. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que pasa con este hombre? A ver, Edith, yo conozco a Santrich porque con él y con Iván Márquez fuimos el equipo que hizo las liberaciones. 40 liberaciones. 40. Que no fueron fáciles de hacer y a mí me tocaba ir al campamento de ellos a hacer los acuerdos para la liberación de la gente. Entre otras cosas porque había muchos soldados y policía que no le interesaban a nadie. El gobierno no le hubiera podido dejar allá que se quedaran el resto de la vida. Y por eso, pues yo conozco a Jesús Santrich y conozco a Iván Márquez que entre otras cosas a mí me los presenta el presidente Chávez porque ya ellos habían ido a Venezuela a reunirse con él para Chávez facilitar el proceso de liberación. Luego viene todo el proceso de La Habana, yo participé en ello también e inclusive yo iba enviada por el presidente Santos en momentos que había dificultades porque si se quiere quien cranea realmente todo el acuerdo con quien fue muy difícil llegar a acuerdo fue con Santrich y con Iván. El acuerdo de paz. El acuerdo de paz y él era prácticamente el cerebro del acuerdo, fue una persona muy difícil en el proceso. Pero una persona realmente, él era más académico que militar, más intelectual que realmente militar. Ahora bien, yo ni siquiera estaba en Colombia cuando Jesús Santrich se fue del país. Yo estaba en Europa, estaba en España precisamente. Llevaba casi 15 días por fuera del país, o sea, yo no me di ni cuenta, yo no... Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Este señor a quien yo ya voy a demandar. ¿Lo va a demandar? Sí, claro, ya conseguí abogado en los Estados Unidos. Ya hablamos con él. Mi hijo habló con un grupo de abogados. Estamos en ese proceso y lo voy a hacer por una razón muy sencilla. A Figueroa. Sí, a ese señor Manuel que no tengo ni idea quién es. Entre otras cosas, para que la gente entienda, Fuerte Etiuna es como la brigada militar. O sea, eso no es un barrio, eso no es una despensa. Es el fuerte militar de Venezuela. O sea, yo en mi vida, yo creo que si he ido dos veces no he ido tres. Y yo nunca he tenido apartamento ni en Fuerte Etiuna ni en ninguna parte. Yo llego siempre al Hotel Meliá y me hospedo ahí por seguridad, entre otras cosas. Y yo no sé qué hay detrás de todo esto, porque realmente yo no he visto una cosa más absurda que digan que el señor Santis está en Caracas y está en una casa mía, que yo creo que era lo último que podría hacer él si eso fuera cierto. Este señor es un mitómano, no es la primera vez que enreda gente con sus mentiras. Él desempeñaba un cargo muy importante en Cuba, a nombre del pueblo. ¿En Cuba o en Venezuela? No, en Cuba, y de ahí salta a... Ah, bueno, en el proceso de paz... Él estaba en Cuba. Él estaba en Cuba. Pero yo nunca lo conocí. Pero usted nunca lo conoció. No, yo no. Hay que decir que él fue jefe del servicio de inteligencia militar bolivariano. Después de que salió de Cuba. Después que sale de Cuba. ¿En el momento en que él está en Cuba sabe qué papel desempeñaba a nombre del gobierno venezolano? Sí, él manejaba una empresa con... Lo sé porque inclusive me lo contó una funcionaria de la embajada hace muy poquito, pero yo no entendía que era la misma persona. O sea, me estaba contando de que este tipo era muy desleal, de que era un tipo deshonesto, que se había beneficiado del cargo donde estaba, decía esta persona, pero yo no le presté atención hasta que salta la noticia por parte de él. O sea, yo no sé si él está buscando que le den comida en Miami, no sé si está buscando que le regalen una casa o que le den plata, porque esta es la cosa más absurda. O sea, yo puedo tener mis preferencias ideológicas, pero yo ahí sí pues que me metan a la cárcel no por esconder a Santísima, por loca. O sea, ¿qué me va a ocurrir a mí? Semejante problema tan grande que es eso, tan delicado, pues prestarme primero a crearle un problema al gobierno de Venezuela y segundo meterme yo en semejante lío. O sea, es que yo estoy muy retirada de todo eso. Usted ha dicho que esto pone en riesgo su seguridad. Total, total, total. Mire, yo vine con mucho cariño porque le tengo un gran aprecio a Matías al evento que se va a celebrar hoy con relación al profesor Juan Bosch. Y le dije a Matías, no, pues yo no me puedo ir en avión comercial, yo me tengo que ir en avión privado, porque ya no puedo ir al aeropuerto, ya me da miedo. Usted vino en avión privado desde... Desde Bogotá. Desde Bogotá. Yo llegué a España el lunes, el lunes, sí, y me vine ayer para acá. O sea, la situación en este momento, su seguridad, usted ha vivido muchos momentos de su vida, digamos, que en ese régimen de controversia y riesgo, pero usted entiende que las declaraciones y las imputaciones que le ha hecho el ex jefe del Servicio de Inteligencia Militar Venezolano, la ponen en más riesgo que nunca. No, y me ponen en riesgo no solamente a mí, a mis hijos. O sea, es una situación muy complicada, porque realmente en Colombia, yo no sé si ustedes tienen conocimiento, ha empezado un asesinato sistemático desde hace ya varios años, que yo inclusive lo denuncié en su momento, cuando iban 42 personas asesinadas del movimiento que yo representaba. Y ha crecido el asesinato diario, permanente, impresionante. Entonces, esto me pone a mía que cualquier persona de esas que uno no sabe quién es esa mano sucia que está matando tanta gente en Colombia, tanta gente y matando tantas mujeres, pues yo soy el blanco perfecto. O sea, yo lo que quiero saber es el señor por qué me metió a mí en eso. ¿Quién está detrás de él? O sea, ¿quién es la persona que monta eso? Yo por eso lo voy a demandar. O sea, eso no tiene ni cinco de rebaja. Y hay una cosa muy clara. Nadie se muere el día de la víspera. Yo no le tengo miedo a eso. Pero ninguno. Pero lo que sí no me puedo dejar es faltar al respeto, violar mis derechos y ponerme en riesgo. O sea, que tenga... Si se cree tan guapo que tenga hombría, pues. Que tenga hombría. Si es que eso vale para alguna cosa. Pero que no invente cosas que son absolutamente falsas y mentirosas. ¿Usted ha contemplado la posibilidad de salir de su país? Sí. Sí. Sí, por falta de garantías. ¿Ahora en este momento? Sí. Y le voy a pedir una cita al presidente porque es que hay una cosa que es muy clara. Todo el mundo sabe la situación que hay entre Colombia y Venezuela, donde Colombia se ha prestado para hacer cualquier cantidad de cosas y violar cualquier cantidad de derechos. Entonces, una circunstancia de esta tan difícil pues nos pone a los que no estamos de acuerdo con intervenir en los asuntos internos de un país en una situación muy riesgosa. Ese señor tiene que explicar por qué me metió a mí en eso. ¿Quién está detrás de todo esto? O sea, ¿qué me van a hacer? O sea, ¿me van a matar? O sea, puso el gatillo en la cien y eso es él y él detrás de ese señor que realmente no es un tipo inteligente porque no lo es, no lo es, tiene que haber otra gente. O sea, usted asume que le falta la inteligencia suficiente como para haber ideado ese plan. Con razón les ha ido tan mal. Si esa es la inteligencia, si el jefe de inteligencia pues tiene que haber ido tan mal. Piedad, vamos a ir a la pausa. Regresamos de una vez conversando con la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. Ustedes pueden hacer también sus preguntas y comentarios. Estaría atenta al chat. ¡Gracias!